¡Buah! ¡Qué bueno! ¡Nuevo vídeo! ¿Y qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo un montón de modelos de paneles HMI. ¡Muy buenas! Venga, vamos al tema. Cuando terminéis de ver este vídeo y os pongan delante de un panel HMI con los ojos cerrados vais a ser capaces de saber qué panel es, simplemente utilizando las manos, ¿vale? Venga, este vídeo va a ser interesante. Panels HMI. Como os he dicho, hay un montón, entonces nos vamos aquí a agregar dispositivo. Deciros, como vimos en el vídeo anterior, el tema de las licencias y las versiones es interesante. Si no lo habéis visto, os dejo aquí arriba un enlace al vídeo anterior. Miradle, porque entenderéis más cosas ahora. Y deciros que yo tengo la versión 16, la última del TIA Portal y la licencia profesional, lo que significa que lo tengo todo, ¿vale? En la licencia profesional, pues ya veis las series que me aparecen. Es la Basic Panel. Ahora las vamos a ver todas, ¿vale? El Comfort Panel, el Mobile Panel y la C Plus, ¿vale? Esta es una serie para cuando coloquemos los HMI en ambientes con temperaturas extremas o ambientes corrosivos, cosas de esas, ¿vale? Ahora las vemos todas. ¿Qué más os quería decir? Os quería decir que yo tengo la versión 16, si tenéis la 15 os aparecerá lo mismo, si tenéis la 13 os aparecería aquí otra serie más, que sería la Simatic Panel y la Multi Panel, ¿vale? ¿Qué ocurre con esas series? ¿Por qué no aparecen ya en la versión 16, como es mi ejemplo? Pues porque fueron dadas de baja ya por Siemens en el año 2012, ¿vale? Sí que hay un montón de instalaciones que todavía tienen esos paneles, pero ya no se venden, no se fabrican, no se venden. Bueno, vender, se utilizan solamente como repuesto, ¿vale? Siemens lo tiene como repuesto el día que se acaben, se acabaron, no hay más repuestos, ¿vale? Que lo sepáis. Yo os recomiendo siempre que tengáis la última versión, ya sea del TIA, portal, de lo que sea, ¿vale? Bien. Importantes a día de hoy son estas dos series, la Basic Panel y la Comfort Panel, ¿vale? Son las dos que más vamos a utilizar. El resto, bueno, ahora veremos cuándo se utiliza. Vamos a empezar por la Basic Panel, ¿vale? O sea, agregar dispositivo, estoy aquí, Basic Panel, abro y aquí tenemos todas las que tiene, ¿vale? Tres pulgadas, la pantalla, lo grande que es la pantalla, ya no sé cómo se dice en español. Vamos a abrirlas todas y ahora os explico más cositas. Cuatro, seis, siete... Vale. Así, a primera vista, aquí tenemos unas diferencias. Una es KP, ¿vale? Otra es KTP y otra es... ¿dónde está? Aquí, TP, ¿vale? ¿Qué es esto? Vale. KP viene de KeyPanel. KTP viene de KeyTouchPanel. Y TP de TouchPanel, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues bueno... ¿Dónde estoy? A ver. KP, KeyPanel. Solamente tiene botones, ¿vale? KeyTouchPanel tiene botones y aparte la pantalla es táctil. Y TP TouchPanel la pantalla es táctil, no tiene botones, ¿vale? Para eso, para que lo veáis, antes de elegir aquí nada, tenemos aquí... Por ejemplo, aquí tenéis una de MobilePanels, ahora veremos qué es eso. Aquí tenéis una KTP, KeyTouchPanel. Tiene botones y aparte tiene el display que es táctil, ¿vale? Aquí tenéis un TouchPanel que solamente no tiene botones, es simplemente táctil, ¿vale? De la serie Comfort, ahora lo veremos. Y aquí tenéis un KeyPanel, KP, KeyPanel, que funciona con botones. Tiene pantalla pero no es táctil, ¿veis? Tenía aquí un teclado, las flechas, ta, 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 ta... Vale, lo tenéis claro, ya sabéis por dónde vamos, ¿vale? Bueno, deciros más cosas. En este caso vamos a volver otra vez para verlo. Vale, horizontal, horizontal, pero también tenemos formatos verticales, ¿vale? Si necesitamos un formato vertical, veis que pone aquí Portrait. ¿Veis? Ahí la tendríais, ya sea por ubicación, por lo que sea, ¿vale? Porque horizontal no cabe que tiene que estar todo en vertical, pues se podría elegir ahí vertical, ¿vale? Otra cosa importante de todas estas, ¿vale? No sé si lo he dicho, pero lo voy a repetir por si acaso. Prácticamente todas, todos los paneles tienen conexión, disponen de una conexión Profibus o Profinet, ¿vale? Simplemente quedaros con eso. Lo que es Profibus y Profinet ya lo veremos más adelante. Vale, diferentes tamaños y yo que sé. Por ejemplo, otra cosa más que os quiero enseñar. Aquí no. La 400, a ver aquí, ¿vale? Perfecto. Veis que hay una diferencia. Esta tiene un color más clarito. ¿Por qué? Porque es una pantalla, un HMI de primera generación, ¿vale? Y también disponemos de segunda generación. Ves que el segunda generación tiene otro diseño, ¿vale? Otros colores y tiene una mejora en la funcionalidad, ¿vale? Entonces, si vais a coger una KTP 400, por ejemplo, y tenéis que elegir entre esta primera generación y segunda generación, elegir la segunda generación, ¿vale? Tema de las conexiones, vuelvo a repetirlo. Es importante. Una vez que tengáis seleccionada la que queráis, veis que pone aquí PEN viene de Profinet. Si no, en la descripción podéis leer. Colores tal Profinet. Ahí está. Profinet. Profinet y, bueno, ahora mismo no sé cuál tendrá Profibus. Profinet, luego las buscamos, ¿vale? Más cosas que os quería contar de esto, ¿vale? Y como os he dicho, os recomiendo siempre la última versión, ¿vale? Que compréis. Ahora vamos a ver lo mismo con la otra serie, la CONFORM, ¿vale? Fijaros aquí, ya os acordáis, la ATP, ¿qué es la ATP? Touch Panel. Vamos a verla. Aquí lo veis. ¿Veis que no tiene botones? Vale. Pues ese sería un Touch Panel. El tema de precios, ¿vale? Si queréis saber qué precios tiene esto. Mira, por esta, por ejemplo. ¿Veis que tiene un Profibus? Periferia descentralizada. Ya veremos qué es todas esas cosas, ¿vale? Temas de precios. Hice un vídeo en el nivel avanzado de TIA Portal. Os dejo aquí arriba otro enlace, ¿vale? A una herramienta que es el TIA Selection Tool, ¿vale? Ya ahí podéis averiguar los precios que tiene todo esto. Si no, podéis comprarlo de segunda mano en eBay o... Cada uno sabe cómo hacerlo, ¿vale? Simplemente os digo que tenéis una herramienta que ofrece Siemens, que es gratuita, que se llama TIA Selection Tools. Y ahí arriba os he dejado el enlace hace un momento. Si lo habéis pasado, darle para atrás y lo veis. Venga, vamos a seguir. No nos vamos a liar mucho más con esto, ¿vale? Esta era la serie Basic. Ahora vamos a ir a la serie Comfort, ¿vale? Pues, como veis, tenemos exactamente la misma historia. Fijaros todo lo que tenemos. Bueno, tenemos alguna serie diferente. Madre mía, ¿cuántas, eh? Y, bueno, pues sería la misma historia, ¿vale? Comfort, Outdoor, Portrait... Vale, no necesitamos, son carillas, ¿vale? La misma historia. Dispone dos slots para tarjetas multimedia. Esto ya hay que leerlo, ¿vale? ¿Qué más os quiero contar de aquí? Por ejemplo, bueno, aquí la tenéis en formato vertical. Disponible en Profibus y Profinet. Como os he dicho, la serie Comfort normalmente, lo normal es que traiga los dos tipos de conexiones, ¿vale? Y deciros más cosas. Entonces, diferencias entre la serie Comfort y la serie Basic. Para todo lo que vamos a hacer en este curso de visualización con la serie Basic, os vale, ¿vale? Deciros que la serie... Vamos a cerrar esto. Hay muchas cosas abiertas. La serie Basic es más económica. Claro, el producto es más pequeño. Es más económica, ¿vale? Y todo lo demás referente a la serie Comfort, pues ofrece más posibilidades de conexión. Ya lo habéis visto. Tiene la posibilidad de Profibus y Profinet. Ya como estándar, ¿vale? Lo trae como estándar. Dispone ligeramente, tampoco os creáis que mucho, dispone ligeramente de más funciones, ¿vale? Más funciones la Comfort que la Basic. Claro, es todo más caro. Y dispone de una mejor funcionalidad, ¿vale? Más funcionalidad, sí, funcionalidad. Para las pequeñas instalaciones, os recomiendo Basic Panel, ¿vale? Donde el presupuesto que tengáis sea ajustado y demás, tiraros aquí al Basic Panel, ¿vale? Donde no tengáis margen para jugar con el presupuesto, tiraros aquí. Para instalaciones ya más grandes, donde no hay problema grande de presupuesto, tiraros al Comfort Panel, ¿vale? No os compliquéis. Y la siguiente que nos queda es la Mobile Panel, ¿vale? Al igual que las otras dos, dispone de diferentes... Tiene un Touch Panel, KTP y, ¿os acordáis? Kite Touch Panel, ¿vale? Mobile. Y deciros aquí una cosa. ¿Veis que tiene la F, ¿vale? KTP 700F Mobile. Vamos a verla. ¿Sabéis qué significa esta F? Pues que tiene seta de emergencia, ¿vale? Las ventajas de esta... Esta se suele utilizar para los robots estos de paletizado. A ver si tenemos por aquí. Aquí en la imagen lo veíamos. ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Veis? Esta. ¿Veis? Estos robots que se suelen tener en las zonas de paletizado o en las cadenas donde montan coches, sector automóvil y todas estas cosas. Pues bueno, se utilizan estas pantallas, interfaces HMI. Primero, porque puedes ponerte al lado de la máquina, ¿vale? Para controlar, yo que sé, si tienes que cambiar los puntos de referencia y demás, pues para verlo desde cerca. No estás ya amarrado a un panel donde, si la máquina está en la otra parte y no la puedes ver, pues, ¿vale? De esta forma sí que puedes acercarte, ¿vale? Al problema o a lo que quieres cambiar. Y por eso disponen de una seta de emergencia, ¿vale? En el caso de Eliada, plaf. Porque muchas veces, os lo digo con estas cosas, la puerta de la valla de seguridad está puenteada, ¿vale? Y estamos dentro. Y está todo puenteado, ¿vale? Por eso, ¿vale? Sobre todo en la puesta en marcha, ¿vale? Tener cuidado con esas cosas. Y vamos a volver. Entonces, como os dije, las que tienen la F vienen con la seta de emergencia, ¿vale? Ya sabéis para qué son. Otra ventaja es que son portables, o sea, que las podéis llevar encima, ¿vale? Vienen también la posibilidad de conectarla con cable, sin cable o incluso con VLAN. VLAN es... Rete, Wi-Fi, como queréis llamarlo, no lo sé, en cada país es de alguna forma, o wireless. Y... ¿Qué más os puedo decir? Pues, os puedo decir que, vale, el tema del Mobile Panel lo tenéis claro ya. Y el HMI C++, no sé si lo he contado, dispone también de una serie Basic o una serie Comfort, exactamente igual que en lo que hemos visto anteriormente. Y estas se utilizan para cuando hay que colocarlo, creo que ya lo dije, en ambientes complicados, atmósferas complicadas, ya sea por, yo que sé, ambientes corrosivos o temperaturas extremas, muy por debajo de 0 grados o muy por arriba de... ¿Vale? De 20 grados. Bueno, gente, en el próximo vídeo ya vamos a elegir nuestro primer panel, ya veremos a ver cuál es si le vamos a configurar. ¿Vale? Entonces, hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este. Ahora ya sois expertos, os podéis ir. Es más, yo ahora me iría a una terraza, me sentaría allí con mis amigos y me pondría a hablar de... el tema este de los paneles HMI. Venga, ya estáis preparados. A partir del siguiente vídeo empezamos a darle caña, ¿vale? Si no os habéis suscrito, podéis suscribiros. Y si no os ha gustado, darle al me gusta. Si os ha gustado, también le podéis dar al me gusta. Bueno, gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!